Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más para nuestro canal de RH Juegos Este video va a ser un pequeño corto porque al parecer hoy sale el evento de Top Prospect Puede salir y hubo un pequeño tweet, ahorita no estoy en Twitter sino estoy en Facebook en una página Que se las recomiendo que es Mundo de FIFA Mobile Dice, actualización, tweet, los probes están en la vuelta de la esquina Aquí hay una vista previa de algunos jóvenes jugadores y sus GRLs Hay GRLs de 110 hasta 100 La verdad son las nacionalidades de los jugadores, ahí podemos ver Para empezar tenemos un portugués de 110, un francés de 110, argentinos de 108, brasileños de 108, de MD Español de 106, MC, de Inglaterra lateral derecho 106, Bélgica extremo derecho 106 Un turco de 101 que es un defensor, un polaco de 101 y es portero y un ucraniano de GRL 100 y es lateral izquierdo Estas son las medias de algunos jugadores del evento Espero que hoy salga para hacer un videito, ya sea un directito Espero que les haya gustado el video amigos, es información bastante peculiar, bastante pequeña Pero nada, es bastante oficial porque el tweet de EA lo ha publicado apenas hace como 15 minutos o unos 20 minutos aproximadamente Y pues nada, son las medias oficiales dichas por el juego por EA Sports en Twitter Y pues nada amigos, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado Si es así me puedes regalar un comentario, una suscripción Si es así, nos vemos en el próximo video amigos, chao